Bien, la progresión es la, mi menor, re, y después re sus cuatro Entonces la red mecaísima es un, dos, tres, cuatro, pa Quedan cinco pagas que se hacen tú un tiempo Entonces, la vuelta generalmente es esto Es el re sus cuatro, el re es un, dos, tres, cuatro, pa, pa Bien Bien, la parte B sería esto Dos vueltas Ahora si menor Dos, tres, cuatro, pa, 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 pa Gracias.